Aire Marcos, a vos en nombre del Señor. Gracias Señor, aleluya. Gloria a Dios. Marcos, aleluya, capítulo 6. Poderoso Dios. Gracias Dios. Marcos, capítulo 9, aleluya, perdón. Versículo 40, aleluya. Ando de cura esta palabra, y vamos a estar orando, aleluya, que el Señor nos siga hablando, aleluya. Esta palabra, aleluya, golpeaba mi corazón cuando el pastor estaba hablando, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando, y creen, Señor, que el Espíritu Santo, aleluya, nos esté guiando, aleluya. Bendito Padre celestial, Cristo, de la gloria. De la gloria, 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 de la gloria. De la gloria, de la gloria, de la gloria, de la gloria. Cuento inmundo, ser esprendido Padre Santo, para ser el que va a servir. Por mirar, ya las veces tú hablando, Padre Santo, aleluya. Bendito de tu cuerpo, Padre Santo, este barrio. Calavecido Padre Santo, aleluya. Aquel Señor que nos puede llegar, Señor, en esta hora, tú estés que使ando. Aquel corazón, Padre Santo, aleluya. El bendimiento ante los tiempos, una gloria, de la gloria. la gloria, te damos la honra de la gracia, un maldito Espíritu Santo de Dios amén, amén gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya cuando está en contigo iglesia, aleluya el título dice ocasión de caer aleluya no dé lugar al diablo aleluya pero también pasa y de culpar al diablo aleluya que Dios no le abose al nombre del Señor es el replante de los cristinos aleluya, de los cristianos aleluya sabiendo que nuestra concupiscencia nuestro deseo para andar, aleluya está realizando mucho estos tiempos, aleluya que ha entrado un conformismo para iglesia, aleluya pero que Dios nos ayude a permanecer en la misma tierra, hermano para que podamos llegar fruto, aleluya amén cual es caer adelante el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo amén cualquiera que haga topezar a uno de estos pequeñitos que creen mejor le puede decirle atarse una piedra de morino al cuerno y se desalocase en el mar si tu mano te fue la ocasión de caer cortala mejor te va a entrar en la aleluya en la vida manco que teniendo dos manos y al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el cruzado de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu piel te fue la ocasión de caer corta lo mejor que es entrar en la vida como que teniendo dos pies ser echados en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el cruzado de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu ojo te fue la ocasión de caer saca lo mejor es entrar en el reino de Dios con un poco que teniendo dos ojos ser echados en el infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todo será solado con fuego y todo sacrificio será solado con sal muera la sal mas si la sal se hace insípida con que sazonaréis tenéis sal en vosotros mismos y tenéis paz los unos con los otros amén la palabra aleluya alabado sea el nombre del Señor palabra muy conocida hermano aleluya estamos aleluya los tiempos aleluya desde aleluya el enemigo oferta aleluya entre tantas cosas aleluya estos tiempos finales estamos los tiempos de la potasía estamos los tiempos de los que arrastran aleluya alabado sea el nombre del Señor pero que Dios lo guarde aleluya permanecer en la palabra de Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor porque la palabra se dice que por su fruto os conoceré en los últimos tiempos aleluya el fruto digno de despedimiento aleluya por eso aleluya que el verdadero hijo de Dios tiene que caminar con el frente en alto aleluya aleluya con dignidad aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya 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 acá habla de un tropiezo hermano alabado sea el nombre del Señor y como puede tropezar un hermano a su hermano en diferente aleluya la hace forma aleluya aleluya a tropezar a su hermano aleluya aleluya a la palabra del Señor dice aquel que tropezará uno de mis pequeñitos mejor después de atarse y ser un morido donde en el cuello y ser alocado donde en el mar aleluya alabado sea el nombre del Señor pero que pasa mi querido ser hermano aleluya yo pedí aleluya que los tiempos finales aleluya todo aleluya quiere aleluya que Dios le hable aleluya y sabiendo aleluya que abriendo las escrituras están los mandamientos los estatutos las leyes de iglesia que el hombre de Dios tiene que cumplir aleluya tiene que poder por práctica aleluya y no desviar esta salvación hermano aleluya aleluya la intimidad con Dios hermano aleluya bendito Dios pero que pasa hermano aleluya los tiempos de las opresiones son fuertes el diablo demonio no quiere ir solo al infierno hermano aleluya a la mano sea el nombre del Señor me decía un hermano aleluya pero porque usted siente tanta opresión aleluya hermano querida aleluya el hijo de Dios que busca aleluya verdaderamente con sinceridad aleluya puede sentir la aleluya los azotes los datos del enemigo aleluya porque no tenemos lucha contra la carne y contra la sangre aleluya son principados protestales fuertes aleluya en las legiones celestes aleluya aleluya alabándose el nombre del Señor aleluya estamos los tiempos iglesia aleluya que la maldad se iba a multiplicar aleluya y el pastor decía aleluya que el nombre en sí despejó aleluya bendito Dios alabándose el nombre del Señor aleluya dicen que el abrado el pastor que había libros allá aleluya amén el libro de la vida aleluya por eso decía sean el mismo sentir con gloria y sin ti aleluya quiero que regocijarlo aleluya aleluya pero que pasa mi querido hermano aleluya cuando el gozo no está en nosotros porque nuestro pensamiento está en nosotros aleluya nuestro pensamiento aleluya no está aleluya está vagando la iglesia aleluya no claudicaré y tome pensamiento dice la palabra del Señor aleluya muchas veces mi querido hermano aleluya hay preocupación aleluya pero que importante hermano aleluya examinarlo nosotros mismos aleluya cuando cuando aleluya yo creo que muchos conocen que aleluya que están los doctores aleluya yo también no he hecho un chequeo aleluya pero he escuchado testimonios aleluya que han hecho los chequeos completos aleluya a ver como está de salud aleluya bendito a ver como está aleluya de Dios aleluya del cuerpo aleluya bendito y nosotros tenemos que ser aleluya examinarlo todos los días aleluya como está aleluya de Dios que estamos descuidando en nuestra vida aleluya espiritual aleluya y el descuido la contaminación en estos tiempos ama la iglesia aleluya está trayendo consecuencias aleluya a la iglesia a tu mal aleluya alabados en estos tiempos como decía el pastor y en muchos se han realizado aleluya alabados en el nombre del Señor mis hermanos aleluya si el Señor está acomodado en la noche nadie sabe ni la hora que el Señor va a venir aleluya en estos tiempos el Señor aparece y le dice aleluya adiós hermanos aleluya alabados en el nombre del Señor aleluya por eso decía el nombre pero yo estoy salvo aleluya bendito Dios gloria a Dios hermanos queridos nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación aleluya de nuestros pensamientos aleluya de la batalla acampada aleluya hay enemigos aleluya cuando usted pierda aleluya cuando usted se le pilla como decía esta palabra tenemos que cuidar nuestras manos tenemos que cuidar nuestros pies tenemos que cuidar nuestros ojos aleluya alabados en el nombre del Señor esto está hablando aleluya el cuerpo de Jesucristo tiene que ser cuidado de la iglesia tiene que ser cuidados todos los días gracias aleluya porque dice la palabra del Señor si tu mano te fue ocasión de caer cortala aleluya bendito Dios alabado sea el nombre del Señor bendito Dios diferente manera habla de nuestras manos aleluya quizás hay hermanos que trabajan aleluya yo creo que hay hermanos que trabajan aleluya a cuanto le gusta trabajar a cuanto le gusta trabajar 8 y 8 aleluya 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 fue astuto aleluya que aleluya ser más astuto que el diablo alabado sea el nombre del Señor aleluya y el trabajo aleluya es salud aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor dice que será recompensado cada uno si son sus obras aquí en la tierra hermanos aleluya pero aquí aleluya que ya tiene recompensa y esa aleluya acá ya lo vio todo lo que hagamos sea de palabra de hecho tiene que ser para Dios aleluya 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 a veces aleluya por eso el amor Pablo enseñaba a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo aleluya porque el amor porque entra de sinveruzar hermanos aleluya así nomás vamos a hacer la cosa aleluya así nomás aleluya vamos a dar alabanza aleluya así nomás alabado de Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor que Dios respeta al diablo aleluya alabado sea con el alma y sinceridad aleluya el diablo es la puerta abierta de lo que hay sinceridad aleluya hay un monción del Espíritu Santo de Dios hay una autoridad aleluya porque la verdad que se dice que contra la verdad nadie puede aleluya ¿a cuándo le gusta la verdad? amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya ahí está el problema hermano cuando se manifiesta el viejo hombre bendito aleluya alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios hermano conoce la verdad y la verdad con libertad alma gloria a Dios por eso hermano ahí se cuida tus manos aleluya que será aleluya que nuestra mano está haciendo ayúdanos que será que nuestra mano está tocando aleluya misericordia Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya no será que está tocando los pies aleluya 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 alabado sea el nombre del Señor por eso hermano tenemos que cuidar hoy a los miembros que tenemos en el cuerpo porque somos templos y orales del Espíritu Santo de Dios por eso es que la palabra del Señor no toquen el mundo y seré su Dios dice el Señor todopoderoso aleluya 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 será que estamos tocando los instrumentos aleluya con manos que hay un día hay poder de suerte hay poder en el nombre de Dios 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 nos guarde los manos aleluya amén vamos gracias de Dios gloria a Dios hermano querida aleluya si tenemos dos niños aleluya adiós propio aleluya queremos que nosotros aleluya tener dominio de nosotros mismos hermano amén quiero que hablamos con el pastor quiero que nos dudamos aleluya aleluya en que no estamos quejando aleluya porque entre hermano aleluya aleluya se ha pagado con muchas personas aleluya bendito demoniaca hermano aleluya que trae un conocimiento máximo aleluya a la escritura aleluya sea el nombre del señor y el yo aleluya y el yo entiendo esta manera aleluya y empieza a no sujetarse a la palabra aleluya y entra en los espíritus de gloria demoniaca aleluya que Dios lo reprenda hermano aleluya sea el nombre del señor y eso es lo que quiere contender aleluya eso es aleluya Dios aleluya que quiere aleluya torcer la escritura hermano hermano querido aleluya somos un cuerpo de Jesucristo y permanecemos en la vida aleluya separado de nada poder ser aleluya aleluya gloria a Dios alabado sea el nombre del señor aleluya el día del día que me tocó aleluya ir a ver un trabajo aleluya alabado sea el nombre del señor una familia pródida aleluya pero que querido cuando tú te presentas aleluya que ellos digan porque tú eres cristiano aleluya que haya una diferencia aleluya y me hacía aportar aleluya que decía el pastor que era hermana que iba aleluya para la playa para la pileta aleluya y que Dios le iba a usar aleluya alabado sea el nombre del señor aleluya alabado sea el nombre del señor y ahí aleluya es la oportunidad que tú cuando tú te presentas que Dios que tú sabes la verdad aleluya como tiene que ser cristiano verdadero aleluya tiene que ver una diferencia hermano hermano aleluya tiene que ver una diferencia aleluya un hijo de él puede andar de chorcito de cualquier manera aleluya 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 este calor a muchos le está deludando aleluya creo que el espíritu santo no le acepta no le acepta aleluya lo que está dentro del corazón está deludando a muchas hermanas yo lo guardo hermano aleluya que me visite el pastor que vaya a correr a poner mi pantalón aleluya alabado sea el nombre del señor aleluya cuida aleluya tus manos aleluya ahí está hablando de las manos quiero que tenemos de las manos quiero que tenemos nuestro hogar aleluya alabado sea el nombre de ese santo el hijo yo deseo que todo se hundice aleluya alabado sea el nombre del señor como decía el pastor yo me acuerdo cuando Dios me habló de la santificación que tenía que dejar de la luz aleluya y yo empecé a cuestionar a Dios pero hace mucho calor aleluya ya como el hombre hermano natural aleluya cuanto más calor hace en aquel lugar aleluya alabado sea el nombre del señor Dios nos ayude en los tiempos finales hermano aleluya si tu mano te fue la ocasión de caer corta la mejor que es entrar en la vida mal que es teniendo dos manos ir al infierno aleluya mejor que es entrar con una sola mano aleluya que sea todo contaminado si a la derecha de un castigato ya corta el hermano aleluya alabado sea el nombre del señor si usted no lo corta va a irnos que lo va a cortar aleluya alabado sea el nombre del señor pero primero Dios nos abro el pez aleluya como le habló aleluya alabado sea el nombre del señor aleluya alabado sea el nombre el pezcado está en la puerta de la ceca alabado sea el nombre del señor aleluya por eso hermano que Dios nos ha dado aleluya dominio aleluya y autoridad para reprender hermano aleluya aquella influencia satánica que nos ataca la mente cuando viene aleluya familiar estos tiempos ¿lo ya vienes? bendito Dios aleluya siempre me decía el pastor argentino siempre me ha hablado que el mejor predica es nuestro testimonio aleluya el testimonio el fruto aleluya alabado sea el nombre del señor y hoy muchos van a ser desmascarados escucha iglesia ayúdanos Dios escucha el pastor de los mayos y hay muchos camaradas van a ser desmascarados aleluya llegados que a mi saludo al santo hay poder hay poder en nombre de Jesús hay poder aleluya hay poder aleluya bendito Dios aleluya ay sacay el amor y el amor aleluya que fueron de muchas apariencias aleluya pero no soportará lo que viene hermano Dios Dios nos ayude mis queridos hermanos aleluya estos tiempos aleluya Dios sabiendo que Cristo está en la puerta aleluya Cristo viene pronto a buscar su iglesia aleluya y mucho lo tiene por tardanza aleluya la salvación es individual aleluya tenemos que buscar nuestro propio aceite aleluya yo no puedo vivir en aceite aleluya Dios de mi esposa y mi esposa puede vivir en mi aceite aleluya el aceite tiene que ser individual aleluya tiene que ser par aleluya tiene que buscar aleluya alabado sea el nombre el Espíritu aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios bendito Dios por eso es necesario hermano querida que nos esforcemos estos tiempos aleluya a entrar en la obediencia hermano aleluya sataná el demonio está trabajando aleluya con muchas artes y más aleluya escondiendo algo en su corazón aleluya bendito Dios que Dios lo respende hermano aleluya bendito Dios que no haya ningún corazón mal entre vosotros aleluya alabado sea el nombre del Señor dice la palabra del Señor aleluya si tu mano te fue la ocasión de caer corta lo mejor es entrar en la vida mando que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no se puede ser apartado aleluya hermano aquel lugar va a ser aleluya una cosa horrenda aleluya por eso lo vemos aleluya aquel rico y aquel méndico más aleluya dice aleluya que le ha estado atormentado aleluya aleluya y esto es la estimada aleluya del enemigo aleluya hace poco aleluya mi hermana había conocido a mi esposa ella era del jardín aleluya pero hablando hablándole conoce al pastor Omar aleluya conoce al pastor Carrizo aleluya hermano angelita Carrizo aleluya alabado sea el nombre del Señor por eso hermano quería muchas veces hacer enseñanza iglesia alabado sea el nombre del Señor tiene que ser correcto la escritura aleluya el buen ministro tiene que enseñar aleluya como está la escritura iglesia aleluya alabado sea el nombre del Señor y lo gozamos aleluya con esta hermana aleluya y tenía guardado hace cuatro años dice aleluya gloria a Dios siempre Dios llega a tiempo hermano gloria a Dios porque el nombre del iglesia no quiere que ninguno se pierda sino que todo proceda arrepentimiento hermano aleluya pero el que se aparta de la vida verdadera aleluya Dios mismo se encarga de un espíritu herróneo aleluya por eso es necesario sujetarnos a la verdad hermano aleluya gloria a Dios porque la verdad nadie puede contra la verdad hermano se debe levantar mil aleluya a ti aleluya demonios ejércitos aleluya alabado sea el nombre del Señor cuando tuve el sueño el día de aleluya aleluya el cielo me dijo hay una misión que hay que cumplir aleluya aleluya hermano querido esa misión no era tan fácil aleluya porque esa misión era el mundo aleluya y aleluya había mucho demonio aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya y en esa misión aleluya alabado sea el nombre del Señor cuando Dios te envía otra misión aleluya los demonios se van a levantar aleluya porque hermano aleluya porque la palabra del Señor dijo a Ezequiel te pondré este escorpión aleluya y serpiente gloria a Dios odiará alabado sea el nombre del Señor pero no tema le dijo a Ezequiel agua mi palabra gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor hay muchos que la cosa no es así aleluya alabado sea el nombre del Señor tenemos que estudiar la palabra hermano aleluya para que no seamos engañados aleluya y tener obediencia hermano amén aleluya gloria a Dios y Señor aleluya donde el gusano de ellos no mueve y el fuego nunca se apaga hay un gusano hermano aleluya en aquel lugar que nunca muere aleluya bendito alabado sea el nombre del Señor que tremendo hermano que Dios en aquel lugar de tormento aleluya por eso que Dios hermano aleluya tenemos que ser obedientes hermano aleluya cuando aleluya tenía que edificar aleluya en aquel lugar de aquellos muros que tuvo que pasar aleluya Dios y tuvo que ver aquel rey el semblante aleluya aleluya el tristecido aleluya y el tuvo que orar a su Dios aleluya para que haya gracia delante de los ojos de aquel rey aleluya para que Dios vaya delante aleluya no para que el hombre haga lo que el quiera aleluya sino que donde va Dios delante la cosa avanza aleluya alabado sea el nombre de Dios que es el asunto aleluya el Señor mismo pelea por nosotros aleluya por eso le digo aleluya al pueblo que va a pelear por nosotros y nosotros estaréis tranquilos aleluya Dios que haya quien que quiere pelear por la fuerza carnal aleluya Dios nos saluda aleluya dice la palabra del Señor 45 y si tu piel me fue la ocasión de caer córtalo mejor que la entrada de la vida como que teniendo los pies se echaron del infierno al fuego que no puede ser apagado aleluya ¿dónde será que nos está animando nuestros pies aleluya yo me gozaba aleluya porque el pasto llevando tuvimos aleluya aquella aleluya pero gloria a Dios estaba en la casa de Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios ¿cuánto están corriendo hoy aleluya los pies aleluya presurosos que corren al mar aleluya no esperar el tiempo de Dios aleluya cuando Dios habla Dios cumple el mar aleluya pero tenemos uno aleluya Dios que Dios lo reprenda a los demonios aleluya los espíritus y mundos que nos predica la mente aleluya cuando empieza aleluya a predicar aleluya cuando empezamos a ver si hay algo dentro de nuestro corazón aleluya aleluya ahí empieza a atacar el mar ahí empieza aleluya Dios aleluya era bombardear aleluya pero que Dios nos ayude ser limpio por completo bienvenido a lo limpio el corazón porque ellos verán a Dios aleluya dice que Dios tiene que probar a sus hijos aleluya aleluya ¿a cuánto le gusta ser probado hermano? ayúdame Dios aleluya 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 gloria a Dios yo recuerdo que Dios se va aleluya a las 2 de la mañana me llamó el pastor argentino aleluya y me dice el pastor yo quiero que tú ahora mismo me levantes y que te vayas a mi casa aleluya porque tengo un trabajo para ti en ese lugar aleluya 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 hacer lo que el pastor nos dejó hacer aleluya aleluya alabándose al nombre del Señor pero hoy aleluya alabándose al nombre del Señor ha entrado mucho orgullo aleluya que no se quiera sujetar su pastor aleluya aleluya alabándose al nombre del Señor que Dios nos ayude hermano gloria a Dios gloria a Dios alabándose al nombre del Señor si mi piel a la piel es rebelde me iba a dar vuelta aleluya y me iba a hacer su piel aleluya alabándose al nombre del Señor pero cuando hay amor y obediencia aleluya a nuestra salvación somos obedientes hermano aleluya alabándose al nombre del Señor aquí no va una lucha por lo que mucho Dios le gusta ni lo mucho de humildad aleluya sino aquel aleluya que está en paz con todo y la santidad guarda aleluya alabándose al nombre del Señor aleluya aquel que se consagra aleluya Dios y guarda y nos sale de la palabra de Dios aleluya hoy mucho de Dios oferta hay en ese tengamos cuidado y crees aleluya alabándose el nombre habrá aleluya estos tiempos a salir maestro conforme a su propia convicencia aleluya aleluya y nos va a empezar aleluya a engañar si es posible al recogido de Dios también aleluya por eso mi querido hermano dice si nuestro pie es ocasión de caer hermano mejor dice aleluya tenemos que cortar gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria alabado sea el nombre del Señor aleluya como estamos alabado estos días alabado la fiesta pagada bendito Dios estamos consagrados aleluya estamos ahogando aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya me acuerdo yo no aguanto aleluya Dios y yo le dije corra a los pies de Cristo corra a la casa aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya nosotros tenemos que correr aleluya a la casa de Dios aleluya a reunir nuestra unánima aleluya para que el Espíritu Santo aleluya nos guarde iglesia aleluya y podamos tener ese dominio propio hermano aleluya porque a veces no está todavía bien formado aleluya todavía es niño que no tiene todavía la capacidad aleluya y ahí viene la influencia satánica aleluya y empieza a deslizarse aleluya alabado sea el nombre del Señor que Dios nos ayude iglesia estos tiempos finales aleluya comprender cuáles son las cosas agradables y perfectas para nuestro Dios aleluya donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga aleluya vuelve a reunir aleluya de este gusano aleluya contaba alubia el pastor que tenía un padrastro que era fruto aleluya bendito y decía alubia que él por curiosidad podía entrar alubia en aquel lugar alubia y veía aquella biblia alubia en aquella mesa en aquel grupo veía aleluya que aquel muñeco aleluya diferente trabajó así aleluya que el grupo aleluya pero dice aleluya que llegó el tiempo al juicio de Dios aleluya y decía y decía que había dos gusanos aleluya que el sabiendo de los dos de Dios aleluya y aquel varón murió gusatado aleluya alabándose el nombre del Señor ve aleluya que el juicio de Dios va a llegar aleluya aquel hombre se levanta aleluya alabándose el nombre del Señor por eso sé que por la palabra que el Señor ha hablado vosotros estáis limpios amén aleluya cuánto quiere ser limpio aleluya yo quiero ser limpio todos los días hermano aleluya esta carne no quiere las cosas de arriba esta carne le gusta dormir esta carne le gusta la boda de este mundo esta carne quiere todo hermano estas cosas del mundo porque mi queridos hermanos porque esta carne donde vivimos va a perecer aquí en la tierra aleluya y va a ayudar aleluya que escribe dentro de nuestro ser hermano aleluya que va a rendir cuenta hermano aleluya por eso le dijo aleluya a los discípulos y a los que hacen maní orar en verdad para que nos entreguen en tentación amén el Espíritu habla de verdad está dispuesto pero la carne es débil aleluya alabado sea el nombre del Señor bendito y cuanto hoy aleluya se han aleluya aleluya se han sobrevecido aleluya y se han creído pago aleluya el que se cree algo no hay nada y se la paga aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya cuantos colaboradores en este lugar hermano aleluya somos colaboradores del Señor aleluya alabado sea el nombre conforme aleluya en este lugar en esta tierra aleluya es el tiempo de Dios de estar un ánimo en los sentidos aleluya pero cuantos hay cuantas juntas aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya en aquel tiempo los apóstoles le costaba estar un ánimo dos para allá dos para estos lados aleluya alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios 47 aleluya y si tu ojo te fue la ocasión de caer sácalo aleluya por donde entra el pecado mi queridos hermanos por los ojos aleluya alabado sea el nombre presidencial yo estoy mirando nomás aleluya ayúdanos Dios no hay nada mirar aleluya alabado sea el nombre del Señor aquel que ha codiciado dice y ha pecado su gracia Dios lo guarda aleluya muchas veces lo amamos si el pasa corillo por mis ojos aleluya pero hable que el corillo pase por sus ojos pero el corazón está lleno de inmundicia alabado su corazón lleno de inmundicia bendito aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya nuestros ojos iglesia aleluya tenemos que cuidar hermano aleluya muchos cuidan de sus ojos durante ojos de ellos aleluya cuida la niña en sus ojos alabado sea el nombre del Señor pero hay que ver la intención que hay en el corazón aleluya gloria a Dios dicen que el Espíritu conoce aleluya cuál es la intención que hay dentro de nosotros aleluya escudir en la mente y en el corazón hermano amén gloria a Dios aleluya como hemos llegado en este día aleluya hemos llegado aleluya con regocijo para alabar al Señor bendito Dios aleluya hoy hemos llegado aleluya los músicos para cumplir aleluya gloria a Dios tenemos que entrar con la acción de gracia hermano amén cuántos son agradecidos hermano amén aleluya gloria a Dios dice la palabra de ese Dios si tu ojo te espera ocasión caer sácalo mejor que entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno aleluya que tremendo hermano aleluya que nuestros ojos tienen que ser guardados aleluya amén alabando ser nombre al Señor nuestros ojos tiene retina aleluya que nosotros tenemos que tener dominio propio aleluya para que aleluya para que nosotros aleluya cuando venga aleluya cuando nosotros miramos aleluya nosotros tenemos aleluya que sacar esa mirada aleluya en las cosas incorrectas aleluya hay aleluya que no corresponde porque la blindada alabando sea el nombre del Señor aleluya mejor descartó aleluya pero también bendito por el ojo aleluya gloria a Dios alabando sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya por eso dice aquello que tiene aleluya aquel franco tirador aleluya así el diablo está con nuestra vida constantemente aleluya aquella flechita aleluya Dios y aquella aleluya larga distancia aleluya está ahí viendo aleluya si el pastor aleluya no se descuida aleluya viendo si a los músicos no se está descuidando aleluya alabado sea el nombre del Señor para enviar sus arecas aleluya alabado sea el nombre del Señor por eso Dios nos ayuda aleluya porque aleluya está constantemente aleluya Dios pendiente aleluya Dios para que aleluya pueda hacer caer aleluya aquellos que están a gracia aquellos que se guardan para su Dios aleluya ayúdanos Dios por eso dice la palabra del Señor que Dios guarda nuestra caída aleluya aleluya aquello que vive una vida piadosa amén a cuando le gusta una vida piadosa no dice una vida descuidadosa lo vamos a entender mal aleluya aleluya tenemos aleluya que cuidarnos aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya y el que ama a su hermano tiene que hablar la verdad aunque el hermano aleluya empiece a patear aleluya aleluya tiene que decir hermano estas cosas no le corresponde aleluya pero que pasa aleluya las amistades estos tiempos aleluya amén bendito Dios alabado sea el nombre del Señor las amistades iglesia aleluya que Dios nos ayude en esa aleluya no mezclar aleluya si tengo que alzar aquella sola pequeña aquella sinvergüenza aleluya hijo del diablo aleluya que está entrando con la apariencia aleluya alabado sea el nombre del Señor está entrando con pobrecito aleluya alabado sea el nombre del Señor como aquella aleluya toda mojadita aleluya alabado sea el nombre del Señor porque a veces Dios mismo va a permitir para probar su cuerpo aleluya por eso el tiempo de sujetar el tiempo de obedecer aleluya porque trae la obediencia está la bendición aleluya para cuando le gusta obedecer aleluya 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 hermano querido Dios no se equivoca aleluya dice muchos son los llamados pocos son los escogidos bendito si Dios te llamó mi querido ser hermano mi querido ser hermana aleluya porque hay un propósito hay un plan contra nuestra vida aleluya aleluya y ese propósito aleluya alabado sea el nombre del Señor Dios tiene que cumplir aleluya alabado sea el nombre del Señor pero nuestro Dios es un Dios caballeroso aleluya alabado sea el nombre del Señor Él va a hablar con sus palabras aleluya Él no va a soltar aleluya Él no va a corregir aleluya pero ahí está si no usa la corrección bendito Dios aleluya ¿a cuánto le gusta la corrección aleluya? ayúdame Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor siempre decía el pastor Omar pisa en el caño aleluya misericordia Dios yo le voy a dar timaña a los cristianos cuando se manifiesta aleluya el pastor dijo que nos dio astucia son astucias el que no le gusta la corrección primero busca a un hermano aleluya y habla paz aleluya 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 es aleluya el que le gusta la corrección amén gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor así es así es el diablo que Dios le prenda amén gloria a Dios Dios de Israel el Dios de ejército aleluya ¿qué le hizo a Lucifer? le empezó a corregir aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya y durante la corrección él empezó a juntar el espacios el demonio aleluya empezó a juntar alianza cuidó con la alianza el pastor aleluya 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 alabado sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor bendito Dios esa es la alianza aleluya gloria a Dios ¡Adiós!